Alberto Orozco ya lleva muchas ganadas, muestran todas las, las, lo que son las apuestas ganadas, pues quién va, quién va a mostrar las malas pues, ¿eh? Esta noche me están llenando mi bandeja de mensajes, todos diciendo lo mismo, Alberto, en tal grupo de apuestas deportivas ya perdí todo mi dinero, puras perdidas, rachas perdedoras, la, bla, bla. ¿Qué onda muchachones? Aquí disfrutando un poquito de lo que es el verano aquí en Canadá, para los que no me conocen yo hago videos sobre Canadá, sobre cómo venir y cómo trabajar en Canadá. Y bueno, ahorita estamos disfrutando un poquito de que no hay nieve, como acá la mayor parte del tiempo es nieve, nieve, hielo, hielo y todo esto, pero bueno, ahora está relajadito, está el solecito, está relax, está el parquecito, todo y disfrutando. Bueno, pero muchachos, para los de mi canal, esta vez estoy haciendo un video diferente porque, pues se me ocurrió meterme a un grupo de apuestas, de unos muchachos, uno se llama Manuel Rivera, otro se llama Rosco, otro se llama Alfredo Valenzuela. Son un trip de muchachos que ahorita están en unas polémicas, eso no me interesa, pero bueno, unos amigos se metieron con unos aquí en Canadá y otros, yo me metí en el grupo de otro. Y este, entre nosotros nos pasamos información, por ejemplo, un ejemplo, yo me metí con Manuel Rivera, estoy diciendo un ejemplo, y tengo un amigo que se metió con Rosco en el mismo grupo. Y comparamos lo que nos dice cada persona, lo que nos dicen cada uno de ellos, y estoy viendo ahorita unas cosas que están publicando, que Manuel Rivera es un ratero. Pero, eh... Al final ya vemos ocho picks que regaló, yo, personal, y de esos ocho se han perdido uno, y se han ganado siete. Entonces, de verdad, no sé qué espera que yo haga, yo no puedo hacer nada, porque yo no estoy haciendo perder dinero, no es mi canal, no es mi grupo. Yo te estoy regalando las cosas, pues ya, cada quien con tantito sentido común tome sus decisiones. Fácil. Que Manuel Rivera es bien estafador, que Manuel Rivera no más le está robando a la gente, y les voy a decir una cosa. También vi otra parte donde dicen que Rosco ya lleva muchas ganadas, muestran todas las, las... lo que son las apuestas ganadas, pues quién va a mostrar las malas, pues, ¿verdad? No, eh... el caso aquí, carnal, es que en primer lugar, muchachos, tienen que tener en cuenta que, irán, en primer lugar, estos vatos a mí ni me conocen. Estos güeyes, eh... a mí ni me hacen en el mundo. Esto yo lo estoy haciendo porque yo estoy en un grupo de apuestas, y estoy viendo que están comentando cosas medias que no van. En primer lugar, los muchachos, eh... como les digo, a mí ni me conocen, y ellos allá tienen sus vidas y todo el rollo. Están mostrando nada más la... la... supuestamente las ganancias. Por ejemplo, el Torosco dice, acabo de tener, eh... les acabo de publicar 10 apuestas y nada más perdimos una. En primer lugar, muchachos, estos son apuestas, o sea, o sea, son apuestas, o sea, estos güeyes no están en primer lugar en ningún momento. Te aseguran, eh... bueno, entre comillas, te aseguran que están ganando, que siempre ganan. Entre comillas, ¿qué quiero? ¿Por qué quiero decir entre comillas? Porque, eh... dicen esto, o sea, dicen que tienen 10 apuestas y solamente perdieron una. O sea, o sea, te dan a entender, o sea, no te lo dicen así, como tal, pero te dan a entender que con ellos vas a tener 100% siempre ganancia. Ustedes deben de entender, en primer lugar, que son apuestas, carnales, y que también ellos no tienen el control. O sea, no piensen que ellos tienen el control de las apuestas y que, por ejemplo, lo que estoy viendo que están comentando la gente, que están pensando que estos güeyes incluso están de acuerdo y que, eh... en algunos momentos, cuando ven más dinero apostando en contra, ellos mueven la apuesta para ganar más dinero. Claro, como que estoy viendo comentarios así, y la verdad que ellos no tienen el control de eso. En su grupo de apuestas, ellos también están en un grupo donde están confiando en una persona que es, eh... se podría decir experta o analítica, analítico en el tema. Entonces, ellos de alguna manera están confiando en esa persona. Entonces, ellos lo que hacen es pasar esa información que les están dando a ellos, a ustedes también, o sea, a nosotros. Entonces, no crean que ellos tienen el control 100%, o sea, también no mamen, ¿cómo van a hablar estos vatos y decir? Ey, apostaron 60 millones a que perdía Guatemala, hagan lo que gane. O sea, ¿me entienden? O sea, ellos no tienen el control, en primer lugar, de eso. Y en segundo lugar, ellos también están apostando, o sea, no crean que ellos están manejando las apuestas o ellos son los analíticos, ¿no? No, ellos también están confiando en una persona y ellos al perder también pierden dinero. Como les digo, en primer lugar, esa es una apuesta. O sea, son apuestas. El único detalle aquí es que Manuel Rivera tiene un analítico diferente, Torosco. Eso quiero pensar porque, como les digo, tenemos amigos que aquí están juntados en las apuestas y unos se metieron al grupo de uno y otros se metieron al grupo de otro. Por ejemplo, en estos partidos que hubo de Chile-Paraguay, a ellos les llegaba que ganaba Paraguay y a nosotros nos llegaba que ganaba Chile. Entonces, son diferentes personas que se dedican a analizar el tema, o sea, diferentes analíticos. Entonces, la única diferencia es esa, que son diferentes analíticos. Ahora, ¿cuál es bueno y cuál es malo? Pues ahí es de suerte, muchachos, porque es apuesta. O sea, el resumen, ellos no tienen el control. Ellos también están confiando en una persona arriba, o sea, un analítico. Ahora, lo que ustedes tienen que hacer es seguir para adelante con el mismo. O sea, si quieren seguir en eso, si les gusta el tema, sigan adelante con el que están, firmen. Porque, por ejemplo, si están viendo que llevan 10 apuestas perdidas, un ejemplo, con Manuel Rivera, y llevan 10 apuestas ganadas allá del otro lado con Torosco, a nosotros aquí nos ha pasado, aquí en Canadá. Un amigo se cambió al grupo donde estábamos nosotros, con el que estamos nosotros, que no voy a decir nombres, porque, pues, ¿para qué? Y llevaba 4 perdidas allá. Entonces, cuando se pasó con nosotros, perdió otra vez 5 acá. Y se devolvió otra vez allá porque se desconfió que acá no, que sabe qué. Y le dijeron que allá estaban empezando a ganar. Y se devolvió otra vez para allá y volvió a perder 3 apuestas. Muchachos, son apuestas, nada es seguro. O sea, estos vatos, bueno, a mí, a mí en lo particular, y a mis compañeros, no nos prometieron la luna y las estrellas, no nos dijeron que siempre ganan. Te dan a entender, entre comillas, para que tú agarres confianza. Y, eh, llevo 10 ganadas, te muestran todo el dinero que ganan y todo eso. Pues, porque tienen que vender, ¿no? O sea, tienen que hacer confiar a la gente que están ganando para que se suscriban a su grupo de apuestas. Y ya depende de ustedes. Entonces, eso depende mucho, muchachos. Si están perdiendo, aguanten, no apuesten, aguántense un tiempo, pero sigan con el mismo compadre, con el mismo que están, para que no les pase lo que acá a muchos amigos que se brincaban de un lado para otro y perdían, y perdían, y perdían, y al último ya no pudieron apostar. Entonces, si les gusta este rubro, que a mucha gente no lo aconseja, pero bueno, si les gusta este rubro, quédense firmes donde están. Son apuestas, muchachos, y el analítico se puede equivocar. O sea, no estén echándole la culpa a Manuel, no estén echándole la culpa, y no estén echándole la culpa al Alfredo. O sea, son analíticos que, como nosotros, nos podemos equivocar, muchachos. Que también, men, no te estés brincando de un lado a otro, porque no te voy a decir con Alberto Orozco, y luego empieces a perder, y luego digas, Alberto Orozco es un estafador, que es un ratero, y lo mismo. O sea, mejor en un lugar, y total, men. Nada más quería hacer ese comentario. Muchas gracias por el video, y pues nos veamos. Voy a estar subiendo ofertas de trabajo para venir a Canadá, que vienen muy buenas para los de mi canal. Nos vemos.